Acaríciame, despacio, lentamente y sin remor. Acaríciame y siente dentro de tu corazón, que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas, oh mi hombre. Acaríciame y goza como yo de este placer. Y que importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser quizá otra mujer. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo de hombre. Olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Quédate prisa, igual que mi pasión. Que vibra como yo, con este amor. Con este amor. Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. Y que importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser quizá otra mujer quien esté en tu lecho haciéndote el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo de hombre. Olvídate del tiempo y del ayer. Me ? Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Tégate prisa, igual que mi pasión. Que vibra como yo, con este amor. cobriente amor acariciame acariciame y que importa que no sepa ni tu nombre pues mañana puedes ser mi propia mujer quien tenga en tu lecho haciéndote el amor acariciame 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 acariciame